¡Adiós, callan, callan! ¡Oh, por el pueblo! ¡Dicián, Dicián, me quedan! ¡Ay, ya les haré el 70! ¡Aguan! ¡Uy, ya no sepamos! ¡Adiós, callan! ¡Ay, ya no sepamos! ¡Ay, ya no sepamos! ¿Por qué? ¿Qué me llaman? ¿Qué me llaman? Déjamecer. Te voy a miami. ¿Cómo me llaman? ¿Qué? ¿Cómo me llaman? ¿Más malited? ¿En qué? ¿Vamos la tilfé議 Molras? ¿Esto me llaman? estas pasas ¡Aa asegurada! ¡Aa asegurada con laiffs Amigos por bien Y voy aquí No, 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 no. ¡Uh! No, no, no. ¡Uh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.